Desde Campeche les reporto que con el ingreso del Frente Frío número 10 se han tenido afectaciones con la caída de innumerables árboles, poste de luz, inundaciones en varios sectores de la ciudad y en el municipio Carmelita, así como el cierre parcial de la carretera Chambotón El Carmen y la suspensión de clases. Desde la madrugada comenzó a sentirse los efectos de este norte que mantiene fuertes vientos y lluvias intensas por momentos, lo que también ha provocado que algunas infraestructuras deportivas reporten daños. Hasta el momento, de acuerdo al titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Edgar Hernández Hernández, se han caído 10 árboles en el estado, de los cuales 8 han sido en Campeche, uno en Palizada y otro en Chambotón. En el caso de la carretera Chambotón El Carmen, cuyo nivel del agua se incrementó y dejó gran cantidad de arena y se procedió al cierre, personal de la Dirección de Protección Civil del municipio champotonero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Policía Federal y de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, realizaron las acciones de limpieza y a las 11 de la mañana se abrió el paso al tránsito vehicular. En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Protección comentó que estas condiciones climatológicas no generaron tampoco algún movimiento por parte de Petróleos Mexicanos, aunque estas condiciones de mal tiempo también generaron que se tengan retrasos en la llegada de los vuelos por más de 3 horas. Con Petróleos Mexicanos, me informa el director de Protección Civil de Cárdenas, Adolfo Agraña, que sí tuvo contacto con ellos, no hubo necesidad de evacuar las plataformas petroleras, siguen trabajando de manera normal. Finalmente, estos vientos de esta necesidad no afectan en el trabajo de los estudiantes, las abuelas, las reformas petroleras. En el caso de las actividades escolares, la Secretaría de Educación determinó la suspensión de las clases para tranquilidad y seguridad de los padres de familia. Hasta aquí mi reporte desde Campeche, informó Wendy Matumoreno.